Ya rige el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. La tarifa básica se va a 6 pesos con 30. Y la verdad que no está bueno. Uno que viaja varias veces al día que tomas varios colectivos... ¿Cuántos colectivos tomás? Y cuatro quizás. Sí, voy y vengo. ¿Percute en la economía del boleto? En la economía, sí. La verdad que sí. Los sueldos siguen estando los mismos y el colectivo cada vez más caro. ¿Percute en el bolsillo del trabajador? Sí, por supuesto que repercute. Porque el sueldo está igual y el colectivo aumenta 2 por 3 y todas las cosas, no solamente el colectivo. Otra cosa más que aumenta. Otra cosa no puedo opinar. Yo lo tengo que pagar igual porque tengo que ir a trabajar. Y aumenta todo. No me sorprende. Y dentro de todo es un precio accesible. Así que me parece que no es la gran cosa. Aumenta todo. Pero repercute en el bolsillo del trabajador. Y obvio, sí, sí. Pero dentro de todo es un precio accesible. 6,30, ¿qué? Un vuelto hoy en día. Es todo un presupuesto. Para mí ya es carísimo. Ya de por sí. Y a mí no me dan el medio boleto porque no voy a facultad pública. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Eh, cuatro. O sea, dos de la facultad. Uno acá y otro a Fisherton. Para los estudiantes es un presupuesto. Sí. En este momento de cómo están las cosas económicamente y cómo aparentemente estamos esperando a ver qué va a pasar, me parece medio una locura. ¿Tomás muchos colectivos por día? Eh, más o menos, sí. Sí, más o menos. No te sabría decir cuánto, pero sí. Pero repercute en el bolsillo del trabajador. Obviamente, ya lo vamos, ya está repercutiendo, ¿no? Y uno está esperando a ver qué va a pasar. Así que está un poco, creo que no es el momento por ahí. En menos de un año ya aumentó como dos veces. ¿Cuántos colectivos tomás por día? Y a veces cuatro. Se siente en el bolsillo. Y sí, tenés que descargar la tarjeta cada rato, parece. No sé. No sé.